En Club Mundo Drama, ya te espera nuestro contenido más exclusivo. ¿Aún no eres miembro? Solo debes ingresar a nuestro canal de YouTube, tocar el botón unirse, se abrirá la ventana donde encontrarás toda la info. Luego completas los datos para el pago y automáticamente entenderás por qué este club te trae más. Hola, Emma. Papá, hablé con Georgia. Ella dijo que estaban en la playa, pero oí un ruido de fondo como si alguien estuviera amordazado. ¿Hablaste con Rom? Ella no lo dejó hablar conmigo, colgó el teléfono. Tal vez ella no quería que los molestaras. Papá, Margarita cree que Rom está sufriendo en manos de Georgia. Ella soñó con él anoche. Soñó que él sufría. Emma, solo fue un mal sueño. Y si de verdad Rom está sufriendo, tal vez ya por fin decida dejar a Georgia. Tal vez se arrepienta de haber ido. Ven, vamos a perder nuestro vuelo. Rom me está poniendo muy nerviosa. Lo que hizo fue un golpe bajo. No volveré a acercarme a él. No importa. Necesito a alguien que lo vigile, ¿de acuerdo? Sí, por eso llamé a Dave. No podemos controlarlo. Necesitamos a alguien que nos ayude a cuidar de Rom. Oye, Georgia, ¿me estás escuchando? No sé si los seres queridos de Rom sienten curiosidad por saber dónde está y por qué no saben nada de él. Ellos no pueden hablar con Rom. Deben creer que Rom y tú se reconciliaron, que están de vacaciones ahora. Tengo una idea. ¿Qué pasa si publico algo en mi cuenta de redes sociales? Esta playa es bonita. Mamá, Lenny. ¿Cómo estás, Emma? ¿Ha sabido algo de Rom? Parece que Rom está bien. Se fue a la playa con Georgia. Tú hablaste con ella, ¿verdad? Hablé con Georgia, pero tengo un mal presentimiento. Ah, oí un poco de ruido en el fondo y luego se cortó la llamada. Intenté llamarla de nuevo, pero no pude contactarla. Disculpen. ¿Estás bien, Emma? Parece que de verdad están en la playa. ¿Puedo ver? Esa mujer es tan malvada. ¿Qué estará planeando? ¿Puedo ver? Ven, mira. ¿En el paraíso con mi amor? Pero Rom está en la foto. Sí, lo sé, el señor Rom no dejaría que Georgia se tome una foto con él porque no la ama. Lo forzaron. Así es. ¿Verdad? Sí. Oh, vamos. Si es verdad o no, si Rom realmente decidió irse con Georgia, no podemos hacer nada al respecto. Y si Rom realmente quiere estar con Emma, él encontrará alguna forma. Nadie podría impedir que deje a Georgia y regrese con Emma. Pero él no está haciendo ningún esfuerzo. ¿Amor? 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 Lo siento. Fue tu culpa. ¿Por qué tuviste que hacer eso? Yo te estaba cuidando. ¿Estamos bien ahora? ¿Qué? ¿Estamos bien? Estás completamente loca. Tienes razón. Estoy muy loca por ti. Mira lo que le pasó a tu cara. Tiene un moretón. Espera. Conseguiré un poco de hielo para eso. Selma. ¿Podrías darme un poco de hielo? Por favor, apresúrate. Amor. No quiero esposarte. Y amordazarte. Pero realmente tengo que hacerlo por nosotros dos. ¿Cuándo me vas a querer de nuevo? Todo volvería a la normalidad si haces eso. Te dejaría libre. Los dos volveríamos a ser muy felices. Como siempre lo fuimos. ¿De verdad? Sí. Está bien. Por supuesto. Te liberaré una vez que todo esté bien. Pero ¿por qué me estás poniendo las cosas tan difíciles? Georgia, si eso es lo que quieres, entonces lo haremos. Intentaré amarte de nuevo. Emma, no voy a dejar que lo distraigas. Nuestra relación todavía está en transición en este momento. Su prioridad es la familia. Si Ron realmente quiere hablar contigo, él encontrará la manera de comunicarse. Pero, ¿por qué me llamas ahora? Eso significa que no te ha llamado todavía. Emma. ¿Qué estás haciendo aquí? Flor, ¿realmente crees que Rom quiere estar con Georgia? Solo pensé que mi padre tiene razón. ¿No crees que fue forzado o chantajeado por Sidney? Sinceramente, Emma, no sabemos lo que nos depara el futuro. ¿Por qué estás llorando? Porque estoy muy confundida. Ya no sé qué pensar. Quiero ser optimista y pensar que volverá. Pero no siento que él quiera lo mismo. No lo veo haciendo ningún esfuerzo en recuperarme, Flor. Emma, aquí vas de nuevo. Debes dejar de pensar en esas cosas y ser más optimista. Todo irá bien. ¿Sabes? No quiero creer que Rom quiera estar con Georgia. Si solo pudiera escuchar su voz, si solo pudiera hablar con él, podría probar que tengo razón y que aún quiere estar conmigo. Dulce Venganza. Dulce Venganza. Dulce Venganza. Georgia, no quiero complicar las cosas. Tú y yo tenemos una hija y tú eres la única mujer que he amado. Ah. Por cierto, ¿dónde está Sidney? Ella está con Geneva. Ah. Pienso que nuestra familia sería más unida si tú la trataras de forma diferente. Pensemos en eso en otro momento, Rom. ¿Podemos solo concentrarnos en nosotros? ¿Puedes decirme, por favor, cómo vas a amarme otra vez? ¿Cómo tú digas? ¿De verdad? Creo que podemos ir a un bonito restaurante y hablar sobre los hermosos recuerdos que tenemos juntos. ¿Qué te parece? ¿No sería maravilloso? ¿Qué opinas? Eso sería maravilloso. Eres tan ingenua, Georgia. Ya lo verás. Pronto saldré de aquí. Eres tan dulce, Georgia. Gracias. ¿De verdad? ¿Puedes decirlo de nuevo? Ah, un segundo. ¿Para qué el video? ¿Por qué eres muy guapo? ¿Ah, sí? ¿Eso crees? Sabes, ya extraño tu cocina. ¿Quieres que construyamos un restaurante aquí en Palawan? Sí, puedo hacer eso. Déjame decirte que no he olvidado mis habilidades culinarias que adquirí. También sé cómo volar un avión. Imagínate, ahora puedo hacer ambas cosas y todo gracias a ti. ¿Puedes darme un beso? ¿Seguro? ¿Crees que es necesario? Sí, lo grabé. Ese es nuestro primer beso después de la reconciliación. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Georgia. Oh, eres tan dulce. ¿Puedes darme más de eso? Hola. Sí. ¿Qué es esto? ¿Acaso tiene amnesia de nuevo? Vamos, Selma. Estamos tratando de arreglar las cosas. Decidimos volver a estar juntos. ¿Esto es una broma? Oye, Rom. No confío en ti. Tranquila, Selma. No haré nada. Solo estamos comiendo. Es una cita. ¿Cierto? ¿Cita? Georgia. Ven acá. Ya regresa. No tardes. ¿Qué sucede? Georgia, ¿podrías dejar de ser tan estúpida? Solo está tratando de llamar tu atención para poder escapar. ¿De qué estás hablando? Le quité las esposas porque él me ayudó a arreglar el comedor. Él acaba de mover la mesa. Luego la esposé de nuevo. No le creo. Georgia, ¿puedo pedirte un favor? Es que... ¿Qué será? Necesito ir al baño. Seguro. Yo te acompaño. Ah, bien, bien. No tardaré mucho. Solo quiero preguntarte si puedes quitarme las esposas un momento. Es todo porque ¿cómo puedo bajar mis pantalones? Creo que deberías esposarlo con las manos al frente. Bien. Ya regreso, Selma. No haré nada. Oye, Rom. Esto es un aerosol de pimienta y si intentas hacer algo rociaré esto en tus ojos y puedo asegurarte que te quedará ciego. ¿Aerosol de seguridad? Sí. No te preocupes. No será necesario. Solo necesito ir al baño. Es todo. Vamos. Bien. Ya regreso. Ya regreso. Lo que sea. Ah. ¿Necesitas ver esto? Lo siento. Quieres privacidad. Ah. 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 Emma, necesito ayuda. He sido secuestrado por Georgia, Rom. Ah. 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 ¿Por qué tienes mi teléfono? Emma, necesito ayuda. He sido secuestrado por Georgia, Rom. Oh, santo Dios. ¿Qué sucede? Flor. Rom me escribió desde el teléfono de Georgia. Dijo que ella lo secuestró. ¿Qué? ¿Qué? Georgia. Ya. Ayúdame, Emma. Georgia me secuestró. Rom. ¿Qué es esto? ¿Ah? Ah. ¿Me has estado engañando? ¿Todo ha sido una mentira? ¿Sólo querías distraerme para poder enviarle un mensaje a Emma? ¿Ah? No, no, no. Espera un segundo. Solo quería usar tu teléfono. ¿Qué piensas? ¿Que yo te quiero? Ja. Jamás volvería contigo. ¿Cómo te atreves? Me hiciste parecer una tonta. Pensé que querías que empezáramos de nuevo. ¡Ah! Georgia, no cometeré el mismo error. Si creíste lo que dije, lo siento, pero es tu culpa. Por cierto, gracias por el teléfono. Ahora, nadie va a creer nada de lo que digas. Todas tus mentiras serán descubiertas. ¿Bien? Ja. Dulce Venganza. Dulce Venganza. Dulce Venganza. ¡Quítate! ¡Rom! ¡Oye, Ron! De esto hablaba. ¿Cómo te atreves? ¡No! 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 ¡Selma! 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 Tal vez pudo enviarte el mensaje porque le quitó el teléfono a Georgia. Llámalo. Pregúntale su ubicación exacta. ¿Sabes, Georgia? No deberías confiar en este tipo. Tienes suerte de que esté esposado. De lo contrario, habría escapado. ¿Sabes qué más hizo? Le envió un mensaje a Emma. Le dijo que lo secuestré. ¿Qué? ¡Oh, no! Esto será un gran problema. Emma te está llamando. Responde. ¡Vamos! Hola. ¿Cómo estás, Emma? ¿Dónde está Ron? ¿Qué le hiciste? No le hice nada. Él está durmiendo a mi lado. ¡Malvada! ¡Tráelo de regreso! ¡Te atreviste a secuestrarlo! En realidad, estaba esperando esa reacción. Fui yo quien te envió el mensaje. Sobre el falso secuestro de Ron. Solo estaba bromeando. Vamos, Emma. ¿Cómo podría hacer eso? Ron es un hombre. Él puede simplemente dejarme si quiere. ¿Y qué tal si tienes a tus matones allí? Y además, ¿por qué no quieres que hable con él? En realidad, Emma, Ron está avergonzado. Él realmente quiere hablar contigo, pero no quiere escucharte llorar porque estamos juntos de nuevo. ¿Se siente culpable por eso? Siente lástima. No te creo nada, Georgia. Necesito escuchar eso del mismísimo Ron. Ya no quiere hablar contigo. Ya está cansado del drama. ¿Quieres pruebas? Bien. Este video lo tomé hace un rato. Ve por ti misma. ¿Y bien? ¿Qué te dijo? Ella dijo que me enviaría un video. Sabes, ya extraño tu cocina. ¿Quieres que construyamos un restaurante aquí en Palawan? Sí, puedo hacer eso. No he olvidado mis habilidades culinarias. También sé cómo volar un avión. Imagínate, ahora puedo hacer ambas cosas y todo gracias a ti. ¿Quieres darme un beso? ¿Seguro? ¿Crees que es necesario? Entonces, ¿Viste el video? Fue grabado solo hace un momento y no fue editado. Hola. ¿Por qué no dices nada? ¿Acaso no sabes qué decir? ¿O qué? ¿Sabes, Emma? Acepta que Ron me eligió. Verás. Fue fácil para él cambiar de opinión. la verdad es que él es Jordan y Jordan no ha dejado de amarme. Ustedes dos pueden irse al infierno. ella colgó. Vamos, deberías felicitarme dos veces, Selma. Primero, le hice creer que no raptamos a Ron. Segundo, le hice creer que él y yo estamos juntos de nuevo. Felicitaciones y felicitaciones. Muchas gracias. De verdad eres muy buena actriz. ¿Cierto, no? Mamá, realmente ya no sé qué creer de todo esto. Tengo fe en que Ron volverá conmigo. Porque sentí que todavía me ama. Pero después de ver ese video, traté de buscar algo. Pensé que probablemente sea una grabación vieja o tal vez se vio obligado a hacerlo, pero no pude encontrar nada. Él sonaba muy sincero. ¿cómo puede elegirla a ella? Dime, ¿cómo puede él simplemente tirar sus promesas y olvidar todos los crímenes de esa mujer? no puedo comprenderlo. Creo que Ron no lo hizo porque amé a Georgia. Solo hay una razón que tiene sentido, Sidney. Ron hizo eso por ella. Él ama a su hija. Él ama a Sidney y por eso hará cualquier cosa por ella, aunque sea contra su voluntad. Ron es tan pesado. ¿Cuándo llegará Dave? Creo que llega mañana. ¿De verdad? ¿La hada? Espera. Esto es perfecto. Oye, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Lo vas a despertar? ¿Qué estás haciendo? Una fotografía durmiendo. ¿De verdad estás loca? Date prisa antes de que se despierte. Oye, apúrate. Vamos, vamos. Vamos. ¿Él está esposado? Siendo honesta, es una gran fotografía. ¿Puedo verla? Parece que de verdad te ama. Voy a publicar esta foto más tarde para que Emma se reviente. Es Geneva. Hola, Geneva. Hola, Georgia. Me alegro que hayas contestado el teléfono. ¿Dónde estás? ¿Qué le hiciste a Ron? ¿Lo secuestraste? ¿Por qué preguntas? ¿Qué clase de pregunta es esa? Eres imposible, ¿sabes? Él recobró su memoria hace dos días y todavía están juntos. ¿Qué hiciste, Georgia? Nada. Solo lo convencí de que se quedara conmigo. ¿Lo secuestraste? Santo Dios, Georgia, estás loca. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Qué piensas hacer con Ron? Tengo un plan. Él volverá a ser Jordan, el Jordan que me amaba. Empezaremos de nuevo y él se olvidará de Emma por siempre. ¿Empezar de nuevo? ¿Te estás escuchando? ¿Estás loca? ¿Dónde estás? Deja de hacer preguntas. Ya tienes a Sidney, ¿verdad? Confórmate con eso y por favor no le digas a Emma que tienes a la niña, ¿sí? Porque ella cree que Sidney está conmigo en Palawan. Geneva, adiós. Dulce Venganza Señora, debería dormir ahora. Vamos, solo relájese y descanse un poco, ¿sí? Espere, tengo una notificación. Santo Dios, ¿por qué tengo que ver esto? Voy a tener una pesadilla. ¿Qué es? Señora, debe ver lo que publicó Georgia. ¿Por qué Ron está durmiendo con esa chica? Y ni siquiera se molestó en llamarme. Santo Dios. Lenny. Se ven muy bonitos. Tienes razón. Hay algo raro en esa foto. Lo sé. Tampoco entiendo cómo puede tomarse una foto mientras duerme. ¿Verdad? Georgia es realmente un completo fraude. No le creo nada. Lenny, ¿Emma vio esa publicación? ¿Ah? Austin, dijiste que tu padre está a punto de regresar. ¿Pero por qué está tardando tanto? ¿Por qué siento que ya no va a suceder? Señora Emma, aquí están los reportes. Gracias. Emma. Ven, vamos, voy a salir. Creo que me iré a casa, Flor. ¿Y entonces qué? ¿Irás a deprimirte? De nuevo, en tu habitación, en lugar de enfadarte con Ron. Me he dado cuenta que Georgia ha estado publicando mucho en las redes sociales. Vamos, iré contigo. No sabía que lo de Georgia era lo único que podía convencerte. Vámonos. Simplemente no le hagas caso. Vamos. Salud. Salud. Mejores amigas. Mejores amigas. No había tomado un trago desde hace mucho. A propósito, ¿cómo está Margarita? Ella sigue triste. No ha hablado con el señor Ron y ella está muy molesta por las publicaciones de Georgia. No solo ella. Yo sé de alguien más también. Leí algo en internet. Aquellos que se la pasan publicando fotos de pareja son los que más tienen inseguridades. Eso significa que Georgia no confía en su relación con el señor Ron. Todos saben que Emma es la dueña del corazón de Ron. Si tan solo él lo recordara todo, hace rato que se habría ido del lado de Georgia. Y además, espera, hablando de esfuerzos, volveré enseguida. ¿Qué quiso decir con eso? Hola, Emma. Yo lo invité. Hola, León. Toma asiento, por favor. Siéntate por aquí. Hola. Hola. Entonces, Flor me contó lo que pasó entre tú y Ron. Después de todos tus sacrificios, él aún así eligió a Georgia. Mejor no hablemos de eso, León. Yo estoy bien. Hay que seguir adelante. pero si necesitas un amigo, sabes que estoy aquí, Emma. Gracias, León, por preocuparte por mí. Quiero ser más que un amigo, Emma. ¿Qué quieren? Ordenen lo que deseen. Debes probar estas papas. No, estoy bien. No, no me provoca. Estoy bien. ¿Y a ustedes? Pero de todos modos, si me necesitas, sabes que estoy aquí para ti, Emma. Y espero que aún podamos ser amigos, porque todo lo que quiero es ayudarte y hacerte feliz. Hola, bebé. Hola, Sidney. Tía, ¿puedo llamar a papá? Lo extraño. Ah, aún no puedes hablar con él, pequeña. Estoy segura de que todavía está ocupado con tu madre. ¿Y por qué él no me llama? ¿Será que no me extraña? Estoy segura de que él te echa de menos, Sidney. Solo dale algo despacio primero. ¿Quieres que hagamos algo? ¿Quieres que salgamos? Sí, quiero ir al parque de bicicletas. Es donde papi y yo solemos ir. Está bien. Entonces vamos al parque de bicicletas. ¿Nos vamos ya? Sí, tía. Está bien, vamos. Carlota, ven con nosotras. ¿Tengo que hacerlo? Sí, tú empujarás su bicicleta. Vamos. Vamos. Estoy muy cómoda aquí en el sofá. Nos vamos a divertir. ¿Rom? ¿Estás bien? ¿Por qué no me matas? En serio, Georgia. Ya no quiero vivir. Quiero estar con mi hijo. Soy una buena persona. No entiendo por qué me haces esto. ¿Por qué me castigas así? ¿Por qué estás obsesionada? Oye, ya basta. Déjame decir eso. Lo siento. ¿Te ofendí? Sabes, debiste dejarme morir. Te he lastimado mucho. Siempre hice las cosas más difíciles. ¿Es eso... ¿Es eso lo que querías oír? Ya lo escuchaste. Ron, no digas eso. Debiste haberme amado a mí en primer lugar. ¿Qué te ocurre? ¿Cómo te atreves? Me duele. Georgia, sigues siendo tan ingenua. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que regrese contigo para que las cosas sean como antes? Despierta. No volveré contigo. No importa lo que pase. Solo amo a Emma. ¿Cómo te atreves? Georgia, te pudrirás de aquí. Te arrepentirás de todo lo que me dijiste. ¿O no? Olvidarás todo lo que dijiste porque volverás a ser Jordan. Jordan, el hombre que siempre estuvo de mi lado. El hombre que siempre me amó. Emma y yo tomamos unos tragos anoche. Porque estaba devastada después de ver el video de Georgia y Ron que publicó esa arpía. Lenny, ella no debe creer en nada de eso. Pero señora, yo vi ese video. No tengo una copia, pero le pediré que me la envíe a Flor. Señora, ¿qué estamos haciendo aquí? Este es un parque de bicicletas. ¿Quiere andar en bicicleta? Vamos, Lenny. Ron usualmente trae a Sidney a este lugar. Es tan tranquilo. Y aquí me siento cerca de Ron y de mi nieta. Lenny, los extraño a ambos, pero extraño más a Sidney. Bien, señora, le pediré a Flor que me envíe una copia del video. Está bien. ¿Y Flor? Oh, santo Dios, Geneva, no mires ahora. ¿Qué estás haciendo? Pero Margarita está aquí. ¿Qué? Ella está detrás de nosotros. Creo que ella vio a Sidney. Oh, Dios. Ya es hora de irnos. Vamos, Sidney. ¿Qué? Pero acabamos de llegar. Regresaremos en otra ocasión. Carlota, adelántate. Vamos, bebé. Lenny, mira. Sí, señora. Es Geneva y su amiga. Espera un segundo. Ellas están con Sidney. ¿Qué está haciendo Sidney aquí? Ella debería estar con su padre en Palawan, ¿verdad? ¿Dónde están, señora? Están a punto de irse. Señora, yo no veo a Sidney. Ellas la cubrieron. Vamos, vamos tras ellas. Después de que ella me mandó este video, publicó esta foto en las redes sociales. Georgia está haciendo esto intencionalmente. Supongo que ella quiere que yo vea lo felices que son. Hace dos días publicó esto. En realidad, me acabo de dar cuenta de que realmente están de vacaciones y la están pasando muy bien. Y yo estoy aquí preocupándome por él mientras están teniendo el mejor momento de sus vidas. No debes creer todo lo que ves en las redes sociales. Muchas veces las publicaciones solo ocultan lo que está sucediendo en la vida real. A menos que puedas verlos de primera mano. No creo que pueda soportarlos si los veo juntos. Sinceramente, todo lo que quiero es hablar con Rom. Quiero escuchar de su propia boca que eligió a Georgia, porque todavía yo no puedo creerlo. Ese lugar... me parece familiar. Creo que Chelsea y yo hemos estado allí antes. Espera un segundo. Estoy bastante seguro de que se encuentre en la isla de Miniloc. Aquí. Dale un vistazo. ¿Ves? Es el mismo lugar. ¿Verdad? Parece que Georgia editó la foto. Entonces, ¿estás diciendo que es posible que no estén ahí? Esa mujer es una mentirosa. ¿Sabes qué? Podemos llamar a ese lugar para intentar hablar con Rom. Espera un segundo. Si ellos no están allí, ¿dónde pueden estar? Es mejor si llamamos. Aquí está el número. Bien. ¿Por qué estás de mal humor ahora? ¿Acaso pasó algo? Rom me dio... Un cabezazo. Ya sabes, él solo está tratando de engañarme. Sigue queriendo estar con Emma. ¡Maldición! Podríamos haber sido felices juntos, pero mira lo que pasó. Georgia, no podemos hacer nada al respecto. Si yo fuera tú, me mantendría alejada de él. Eso si no quieres que te lastime. Además, Dave llegará pronto. Él va a vigilarlo. Y creo... que necesitamos más hombres para vigilarlo de cerca. No necesito más hombres. Lo que necesito son soluciones. Una solución para borrar su memoria. ¿Por qué no investigas? Al respecto. Espera un segundo. Vi en la televisión que cada vez que electrocutan a un paciente mental resulta en pérdida de memoria. ¿Cómo se llama eso? Espera, déjame pensar. Se llama... terapia de choque. ¿Por qué no lo investigas? Suena mórbido. Suena mórbido. ¡Dulce venganza! ¡Geneva! ¡Geneva! ¡Oh! ¡Hola! ¡Geneva! ¿Dónde está Sidney? ¿Qué? ¿Sidney? Vi... Vi que estabas con Sidney hace un momento. ¿Ah? ¡Santo Dios! Sidney está en Palaguán con sus padres, ¿verdad, Carlota? Disculpa, pero la señora no es ciega. Ella dijo que la niña estaba contigo. ¿La viste? ¿Viste a la niña, Lenny? No puedes decir nada porque no la viste. Solo estabas alucinando, Margarita. Creo que tu visión está un poco rosa. Yo... Yo sé muy bien lo que vi. No estoy loca. Ustedes dos son las que están locas. ¿Cómo nos volvimos locas? Estábamos en el parque. Vamos, por favor, no arruines mi día. Carlota y yo solo queremos sentir el sol en nuestra piel. Como sea. Ya nos vamos. Adiós. Señora. Señora, espere. Ellas están mintiendo. ¿Estás segura de que vio a Sidney? Casi me tropiezo. Estaba por ir tras ella. Tal vez solo estaba imaginándolo. O tal vez pensó que vio a Sidney ya que usted la extraña muchísimo. La vi. O tal vez solo estaba alucinando. ¿Estás segura? No lo sé. Rom. Mejor te comportas. Porque ya llamamos al médico para que realice una electro... eléctrica... eléctrica... lo que sea. Él electrocutará tu cerebro, así que volverás a ser Jordan. Así que... Entonces, ¿cómo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Rom! ¡Rom! Sí, hola. ¿Puedo encontrarla? Gracias por esperar, señora. Pero no tenemos a Georgia, Ferrer, ni a Atenea, Francisco registrados en nuestro hotel. Por favor, infórmele al señor León. Oh, está bien. Gracias. León, ellos no están registrados allí. ¿Estás segura? Los hoteles son discretos cuando se trata de sus huéspedes. Bueno, usé tu nombre para hablar con la gerente, pero ella dijo que no estaban allí. Entonces, no están allí, en realidad. ¿Dónde podrán estar? ¡Rom! ¡Rom! ¡Ese es mi teléfono! ¡Rom! ¡Rom! ¡Georgia, es Rob! ¡Él tomó mi teléfono! ¿Y tú te preocupas por tu teléfono? ¡Ve tras él! ¡Gracias! ¿Qué? ¡No puedo abrir la puerta! ¡Esto no puede ser! ¡Él no puede escapar! ¡Apártate! 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 Necesito hablar con mi padre. Quizás aún están en Palaguán. León, ¿crees que algo malo le pasó a Rom? ¿Quieres que te acompañe? Hola, Sidney. Hola, mamá Emma. ¿Cómo estás? Sidney, ¿todavía estás con tus padres? ¿Cómo la están pasando? En realidad, mamá Emma, ya estoy de vuelta en Manila. Estoy con la tía Geneva. Mamá y papá todavía se encuentran en Palawan, mamá Emma. ¿Qué? ¿Por qué no estás con ellos? Mamá me envió a casa. Mamá Emma, por favor, no le digas a nadie que hablamos, ¿de acuerdo? Solo quiero preguntarte algo sobre papi. Sabes, en realidad, Sidney, estoy preocupada por tu padre. Escuché que se desmayó cuando el avión aterrizó. Así es. Además, él se golpeó la cabeza y se lastimó mucho debido al aterrizaje. ¿Cómo sobrevivieron ustedes? Por las maniobras de papi. ¿Qué? Señora, aquí está el video que le mencioné. El video que Georgia le envió a Emma para provocarla. Por favor, véalo. ¿Puedo ver? Sí, puedo hacer eso. No he olvidado mis habilidades culinarias. También sé cómo volar un avión. Imagínate, ahora puedo hacer ambas cosas y todo gracias a ti. ¿Quieres darme un beso? ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Lo vio, señora? ¿Vio? Quiero golpear a esa mujer justo en la cara. Espera un segundo. ¿Qué quiere decir con... ¿Puedo hacer las dos cosas ahora? ¿Quiere decir que puede volar un avión y cocinar? Tienes razón. ¡Claro! No pensamos en eso. Yo no pensé en eso. Eso significa que sí puede hacer ambas cosas. Ya recuerda que él es el piloto Rom von Tabela. ¡Lenny! ¡Ha vuelto! ¡Es el mismo otra vez! Seguramente tiene razón, señora. Pero si los recuerdos del señor Rom regresaron, en... Entonces, él debería recordar todo, todo lo malo que le hizo Georgia. Y no... Y no estaría besándose con esa mujer. ¡Ah! Ahora... Entiendo todo. Georgia quiere lastimar a Emma. Por eso le envió ese video. ¿Qué piensas de eso, Lenny? ¡Dime! ¡Dime! Señora. ¡Brillante! ¡Es genial, señora! Usted es muy inteligente. Emma necesita saber sobre este video falso. Y tal vez, de verdad, el señor Rom haya recordado. Espere, llamaré a Emma, señora. Bien, bien. Emma. Por favor, responde, Emma. ¡Ah! ¡Mi batería está muy baja! ¿Cómo pudo hacer eso? Ni siquiera recuerda que es piloto. Sidney, ya es suficiente. Tu tía Geneva ya está aquí. Mami, Emma, me tengo que ir. No, Sidney, espera. ¿Hola? ¿Qué dijo? Espera. Selma me está llamando. No, 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 no. Respóndele. ¿Qué sucede? Hola. Hola, Emma. Oh. Rom, ¿dónde estás? Necesito ayuda. Georgia me secuestró. Estoy encerrado. Por favor. Ah. Espera. Estoy muy confundida. Vi tu video el otro día. Parecían felices. Por favor, no creas en ese video. Solo cree en mí. Lo recuerdo todo. Ya recuerdo lo que Georgia me hizo. ¿Rom? ¿Dónde estás? ¿Rom? Hola. Emma. Señor Rom, hace tanto tiempo, ya lo echaba de menos. No. 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 No.